Yo, estando en Coringa, a praxe y a ver el volgar por los campos de Mondejo, caballeros, caballeros, mirás volar. Oh, doña Inés, mi bien, señora mía, mi alma allá la tienes, yo la tuya, acá la tengo. Por ti, señora, vivo, por ti muero, más es que vida verte, más que muerte, de ti verme apartado, mi señora. Mi padre, si por fía en lo mandado, la vida ya me quita, ya no es padre. ¿Qué cosa más destruye un grande reino que ver que el rey se habita a cosas baixas y a todos acotsea con sus vizios? ¿Que muera todavía? Señor, muera, porque vivamos todos. No es cruhecha matar al inochente. ¿Muchos? Puedes mandar matar sin culpar, habiendo causa. ¿Con qué causa o color matamos esta? ¿Qué? Oh, mamá mía, la muerte vi esta noche cruda y fiera. Entre sueños te oí llorar, y tanto que de miedo y de espanto quedé fría. Ay, triste, que cansada y desmayada, cansada de llorar la soledad que allá consigo lleva y acá deja el príncipe con su negra partida. Tan triste adormecí que la tristeza me trazo en sueños uno, el más pesado. ¿Por qué esa corona pesada llamas? El peso del alma tanto te aplique. Rey don Alonso, rey, conóxete a ti mismo.